Yo tengo ahora sí que esa duda existencial. Si la primer misa, yo según mis pocos conocimientos de historia, debe de haber sido de alguna parte de Veracruz, no sé en cuál, pero en Veracruz, porque aquí llegaron. Pero hay gente que sostiene que fue en Cozumel. ¿Tú qué opinas al respecto? Miren, hablando en este tema de lo que es la introducción de la religión católica a México, se registra cuando Hernán Cortés llega saliendo de Cuba, el 10 de febrero, el primer sitio que él pisa es la isla de Cozumel. Entonces, en la isla de Cozumel tiene el primer contacto con los mayas y ahí empieza a descubrir o a darle seguimiento de lo que se venía observando dentro de las expediciones que había hecho Juan de Grijalva en 1518 y Francisco Hernández de Córdoba. Y uno de sus acompañantes de esos dos expedicionarios fue Bernal Díaz del Castillo. Entonces, a las crónicas que narra Bernal Díaz del Castillo, que para muchos dicen puede tener muchos errores, finalmente es historia. Vamos a entrar en controversia si es verdad o es mentira. Lo único que sabemos es que ellos ahí en contacto con los mayas empiezan a hablar de una nueva religión, empiezan a invitar a la gente a no la práctica de sacrificios humanos por lo que estaban mirando. Y dentro de eso que habían mirado era lo que encontraron en Isla Mujeres. Entonces, en ese lugar Hernán Cortés tiene la oportunidad de llevar a cabo una de las encomiendas que había ordenado la corona española a Diego de Velázquez, gobernador de Cuba. Entonces, dentro de esas encomiendas era pasar a recoger a Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Balseros que habían quedado perdidos en 1511. Entonces, Guerrero no se regresa con Hernán Cortés. ¿Por qué? Porque él se casó con la hija de un cacique y procreó los primeros tres mestizos mexicanos. Entonces, cuando Hernán Cortés se encuentra con Jerónimo de Aguilar... ¿Guerrero dijiste? Gonzalo Guerrero es el que se queda con su familia. O sea que el primer apellido de la mezcla es Guerrero. Guerrero, exactamente. Entonces, a la entrevista de Jerónimo de Aguilar y Hernán Cortés, dice Bernal Castillo, no lo reconocía porque él se había hecho ciertas deformaciones en su cara para sentirse como un maya. Entonces, cuando él se entrevista con Hernán Cortés, una de las situaciones que presenta Jerónimo de Aguilar es de que se le dificultaba un poquito hablar el castellano. ¿Por qué? Porque toda su vida se la pasó hablando la lengua maya. Entonces, Hernán Cortés, desde que llega a esa parte de Quintana Roo, él lo que empezaba a hacer era evangelizar a la gente y hablarles de un verdadero Dios, hoy como lo conocemos Jesucristo. Entonces, en cada lugar que Hernán Cortés pasaba, trataba de evangelizar a la gente. Y esa parte de esa evangelización la venimos a ver también en la famosa batalla de Santa Tabasco, donde al final de esa batalla, por los acontecimientos que se dieron, Hernán Cortés recibe como obsequio a 20 mujeres y bajo un pequeño ritual cortés para poderlas recibir, porque eran mujeres mundanas, las hace bautizar. Y en esas mujeres que empieza a bautizar es cuando conoce a la famosa Malinche. Con el nombre de Malinche y a la mala interpretación que Jerónimo de Aguilar tenía la oportunidad de comunicarse con esa gente de Santa Tabasco, en la mala interpretación, a la famosa Malinche le ponen el nombre de Doña Marina, que al final viene a servir como traductora de lenguas cuando Hernán Cortés sigue bordeando y llega hasta lo que hoy en día es la ciudad y puerto de Veracruz, que no existía. Entonces, él está en ese lugar el 21 de abril de Miquitos 19 y tiene el primer contacto con gente, con gente ya de la localidad, que eran unos totonacas y al parecer recibió unos emisarios de origen mexica. Entonces, ahí Cortés se empieza a dar cuenta de la existencia de más pobladores y con los antecedentes que había arrojado Juan de Grijalva en la expedición de 1518 que navegó hasta la zona de Pánuco, Veracruz. Entonces, Bernal Díaz de Castillo ya conocía la ruta y el día 22 sigue su camino y en su caminar llega a una playa solitaria que eran lugares vírgenes y al bajarse a esa playa él, por el aspecto físico, le pone villa y le agrega rica por su vegetación y le agrega de la verdadera cruz porque confrontaba con un viernes santo el día de la crucifixión de Jesucristo. ¿Qué es el peñón? Hoy en día la tenemos a 33 kilómetros de distancia de la gasolinera a la parte norte como si fuéramos rumbo a Poza Rica. Antes de llegar a la Luna Verde está esa playa y enfrente está el cementerio prehispánico de Quiagüislán que era un señorío que pertenecía a Zampuala. O un pueblo para dar la entera. Totonaca. Entonces, cuando Hernán Cortés se bajó en esa playa dice Bernal de Castillo entre nosotros hicimos un pequeño ritual una pequeña misa entre los mismos españoles como una forma de agradecerle a Dios de que le estaba dando la oportunidad de llegar a esas tierras. Entonces, hablamos de vamos a decir acontecimientos religiosos entre los mismos españoles. Entonces, al contacto con el pueblo de Quiagüislán entre todos los acontecimientos que surgen Cortés recibe a emisarios aztecas y empieza el intercambio de información y el intercambio de regalos entre ellos lo que Moctezuma II le enviaba a Cortés y dentro de esos regalos sabemos que le envía los metales que los españoles andaban buscando que en este caso principalmente era el oro. Entonces, estando en Quiagüislán Hernán Cortés recibe la información de que ellos pertenecen a un pueblo llamado Sempoayán así lo describe él hoy Sempoala y dentro de eso la gente le narra a Hernán Cortés que ellos se hacen llamar totonaques hoy en día para nosotros los totonacas. Entonces, Hernán Cortés sale el 12 de mayo de Quiagüislán y el 14 de mayo al parecer él dice pernota en una pequeña aldea de escasas familias y el día de hoy lo tenemos a la parte poniente perdón, oriente de lo que es el recinto amurellado número 4 que nos saca hasta la autopista la atravesamos y llegamos al pueblo del Chalagüite donde se comprende que del Chalagüite el día 15 hace su arribo y descubre o viene a conocer la ciudad prehispánica de Sempoala. Entonces, dentro del encuentro de dos culturas por problemas políticos que se fueron dando entre el gobernante o el pueblo de Sempoala que lo encabezaba lo encabezaba Chico Macal a que por su aspecto físico los españoles le ponen como sobrenombre el cacique gordo por problemas que entre ambos grupos a traiciones en pocas palabras que entre ambos grupos se hicieron lo que originó es que Hernán Cortés aprovechara uno de los malos entendidos que tuvo con el gobernante y lo utilizara como pretexto para destruir todo lo que era la parte física de sus ídolos o sus dioses y de esa forma lleva a cabo en forma oficial la primera misa católica frente al Templo Mayor de acuerdo a la descripción de Bernal Díaz de Castillo entonces en esa misa que oficialmente la hace Hernán Cortés dice fue hecha por los dos capellanes que traía él entonces en esa misa dice aprovechamos para bautizar a ocho mujeres que Chico Macal le había regalado se registra que dentro de esa misa por nombre a una le ponen Francisca y otra Catalina entonces esos clérigos que realizaron la misa ahí frente al Templo Mayor hoy es Fray Bartolomé de Olmedo entre ellos ¿viene de tu negocio? sí, viene de tu negocio ok entonces con eso con eso a mi entendimiento en una forma oficial y ya conjuntado todo el pueblo de Sepuela se registra esa misa y los primeros se puede decir en términos históricos el segundo grupo de gente que reciben los españoles los primeros los vemos en la batalla de Centro Tabasco y el segundo aquí pero oficialmente la misa ya formulada con todos sus acontecimientos frente al Templo Mayor de acuerdo a las narraciones un paracer va a aprender de ti Humberto Sendero Servidor y estos datos los podemos corroborar en el libro que escribe Bernal Díaz de Castillo que habla de la conquista de México ok hoy en día yo digo a la gente es fue el encuentro de dos culturas no te digo cuándo pero vuelvo primero Dios sobre todo que tengamos mucha salud que después de dos años de pandemia el estar platicando y el que podamos estar aquí es un regalo del de arriba un placer mi hermano mucho gusto